... Sería largo quitar todas las entidades que nos apoyan, pero no podemos dejar de nombrar a aquellas que han podido acompañarnos en este acto. Asociaciones y colegios profesionales, partidos políticos, asociaciones vecinales, asociaciones de inmigrantes... Puedo asegurar que es un auténtico placer compartir esta sala de buenas fiendas, de buenos fiscalistas, de lo mejor que hay en este país. Un saludo a Cándido, a Ignacio, gracias por estar entre nosotros. Un saludo a todas las entidades que habéis decidido compartir con nosotros lo que es casi la culminación de un proceso intenso de explicación de los motivos de la huelga. Porque una vergüenza es cómo nos han metido de esta crisis. Porque una vergüenza es cómo nos quieren sacar de esta crisis a costa de nuestros concilios, a costa de nuestros derechos. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que saben que con nosotros, ni utilizando todos los dedos, nos van a enmudecer. Enmudecer. A nosotros no nos pueden enmudecer. ¡Cállate! 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 La huelga es una relación de autodefensa, de la clase obrera de este país, que no se resigna a llegar a donde la quieren llevar, que es a un país desarticulado, desestructurado, sin derechos laborales, sin protección social. Ni en nuestras peores pesadillas, ni en los mejores sueños de Gerardo Díaz Ferrán, ni por asomo, imaginó que se iba a poner a disposición del empresariado español munición tan potente contra los trabajadores y las trabajadoras de este país. Yo creo que estamos hoy cada día más convencidos de lo necesario que es que la huelga sea todo un éxito. Que sirve mucho para que la gente se anime, porque esto hay que pararlo, y solo se puede parar apuntándose, sumándose a la huelga general. Ha habido más de 2.000 delegados de UGT y Comisiones Obreras respaldando una huelga, una huelga que además es muy necesaria y además es un derecho democrático de todos los trabajadores y trabajadoras. El acto es una muestra de lo que va a ser el día 29 la huelga. Algo, un acontecimiento de primer orden, el ejercicio de un derecho fundamental de los trabajadores en defensa de nuestros derechos y para evitar también que se tomen unas malas decisiones con relación a la reforma laboral que en definitiva no van a contribuir en absoluto a la creación de empleo que es el objetivo que dicen que se va a cubrir. El género humano es la internacional.